¡Santo Adalí! Las almas victoriosas del cristiano vinimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús, será en nosotros la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú. ¡Santo Adalí! ¡Santo Adalí! ¡Santo Adalí! ¡Santo Adalí! Las almas victoriosas del cristiano vinimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús, será en nosotros la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú. ¡Santo Adalí! 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 ¡Gracias!